Roberto Batalino está con nosotros para hablar de política. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, viernes, política y gastronomía. Exactamente. Una semana que merecía un cierre gastronómico liviano, para prepararse para las competencias que vienen este fin de semana largo. Vienen fin de semana largo, ¿no? Sí, sí, viene, en mi caso, una competencia interesante, que es una de las competencias más importantes del mountain bike de la Argentina y del país, que es la revancha del río Pinto, donde obviamente... ¿Cuántos carriles del río Pinto hay en el... Dos, el desafío, que es la carrera que se corre en mayo, y la revancha del desafío, digamos. ¿Y cuál es más importante las dos? Porque ya me están haciendo como Steve Jobs, también. Todos los días hay una carrera más importante que esta. ¿Cuál es la más importante? ¿Sabes por qué la revancha... El desafío es lo más importante, pero ¿sabes por qué la revancha se va a transformar más importante? Por el tiempo que va a hacer Gastaldi. El ingeniero Gastaldi, de Canal 12, va a hacer un tiempo extraordinario, el domingo en la cumbre. No sé por qué agarras para Chacota el ingeniero. No, 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 pero en serio, en serio, el entrenamiento que ha tenido, después de no una performance de todo exitosa del desafío, el entrenamiento que ha tenido el ingeniero lo va a transformar en el gran protagonista de la carrera del domingo. Aprovecho tu afición a la bicicleta para comentar a la gente, hay mucha gente acá en el canal que practica mountain bike o como se llame, ¿no? Pablo Terencio, Atal... Hay muchos. Pero es como una moda también, no solo acá, hay muchos, muchos lados que están practicando. ¿Qué pasó? ¿Hubo algo o fue una casualidad? ¿Hubo, no sé, alguien corrió y a partir de eso...? No lo sé, a mí me parece que hay un tema con el tema de la relación de uno con la bici. La bici está asociada a ese objeto de la infancia. En realidad, casi todos hemos empezado a andar en bici a una edad muy temprana y me parece que después de transformarlo como una práctica deportiva, ahí hay una cosa de rescate de cuestiones infantiles, en algunos casos, en otros... Así que... ¿Cuándo es el otro? ¿El domingo? ¿El domingo la revancha, no es? El revancha de... El revancha de río. Bueno, así que, bueno, la verdad que muy atenta siempre la gente de la cumbre como nos atiende cada vez que vamos, pero ahora nos toca narrar lo que fue la cena de anoche, una cena a base de pescados para no cargar tanto de grasas del organismo, con un arranque, unas lonjas de salmón rosado, con una granita de limón, que es una especie de helado de limón, pero estaba, la verdad que no sé con qué estaba saborizado, que era una mezcla entre dulce y algún condimentito que tenía, la verdad que esa combinación con el salmón es extraordinaria. Primer tema de conversación, la situación que atraviesa el municipio de Córdoba, hoy ustedes cronicaban que va a haber asambleas y reclamos del SUEM, el SUEM va a una elección interna de autoridades, cuatro días después de que asuma el intendente mestre, y aparentemente entre la transición, las presiones a Yacomino, el tratar de marcarle la cancha mestre, y además la disputa interna va a llevar a que estos dos meses seguramente vamos a tener que convivir nuevamente los cordobeses con protestas gremiales varias. Esta vez la presión es por los monotributistas, para que le mejoren la condición laboral. Y hay una discusión, porque el municipio habla de 300, 350 monotributistas, los funcionarios de Yacomino, y el equipo de mestre parece que los números le están dando casi el doble, 300, 700 monotributistas habría en este momento en la municipalidad. La verdad que uno se sorprende, en todas las áreas del Estado Nacional, Provincial, Municipal, de no conocer la nómina de personas, tanto efectivo, contratado, como de estos trabajos eventuales como deberían desarrollar los monotributistas, si no hay un lugar, hablando de tantas herramientas tecnológicas inventadas por Steve Jobs y con quien sea, nadie inventó una hoja de Excel para ir cargando el nombre Juan Pérez y demás y tener que decir, bueno, son 5.434 y cobran una masa salarial de tanto. Sí, cuando entra el próximo lo ponen abajo de todo y va sumando. El que iba sumando, exactamente, pero bueno, parece que no, no hay. Plato principal, una especie de degustación de pescados y mariscos que estaban en algunos casos grillados y en otras cosas pasados al vapor, donde había también rodajas de salmón, un pedazo de abadejo muy rico, unas vieras, había unas rabas, todo eso con un aderezo a base de aceite de oliva y limón. Estaban en un punto muy interesante, con una ensalada muy sencilla de rúcula y unas láminas de zanahoria. Viste que normalmente uno la zanahoria en la ensalada la come rayada, pero esta estaba cortada en finas láminas como una mandolina, eso que corta bien finito, y la verdad que es un punto crujiente que es para tener en cuenta el de la zanahoria. Bueno, el segundo tema, la transición provincial. José Manuel de Soto va a regresar seguramente esta semana. Antes de volver a Córdoba, de unos días que se ha quedado descansando, después surgirá por España en Portugal, pasaría por Buenos Aires, donde tiene en la agenda aparentemente algunos contactos con funcionarios del gobierno nacional. Tendría algunas reuniones con conocidos que él tiene en la administración kirchnerista como para tener una idea, como para semblantear a ver cuál va a ser la relación entre el futuro gobierno nacional, en caso de que se ratifique lo que pasó en las primarias de la Universidad Consagrada Cristina Fernández de Kirchner el 23 de octubre y su gestión acá en la provincia de Córdoba. La situación no parece ser muy aceita, pero él quiere ver cómo van a ser las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos ya firmados, los atrasos que tiene el gobierno nacional con las deudas, tanto de la caja, de obras públicas, de vivienda, y justamente sobre el tema vivienda, hoy La Voz publica un informe que surge de datos del presupuesto nacional y que revela que Córdoba es una de las últimas provincias en recibir viviendas si uno toma la proporción por habitante. La media nacional de distribución de casas que hace el gobierno nacional en las distintas provincias por habitante es de 200 pesos más o menos está aportando, y en Córdoba solo 100, o sea, creo que después viene Capital Federal, que obviamente tiene un déficit habitacional mucho menor, y debería tenerlo mucho menor que el resto de los distritos, y Santa Fe, estamos ahí compitiendo por Santa Fe, por lo que sería el último lugar a nivel provincia si uno excluye a la Capital Federal. Un dato más para reforzar esta idea de una absoluta discriminación que ha sufrido y que sufre Córdoba en los planes del FONAVIC desde antes que vinieron los Kirchner y que se ha agudizado en los últimos tiempos. Ahora bien, estas cosas se hablan en el Congreso de la Nación, se deberían debatir en el presupuesto, alguien debería ver bloques de las provincias y decir, oiga, esto es inequitativo, ¿por qué? ¿Y por qué es así? Porque uno dice, no, bueno, pero es necesario para... alguien puede decir, no, hay necesidad de construir más viviendas en el norte y en el sur, en la Patagonia y en el norte argentino para fomentar el desarrollo, para que no haya grandes concentraciones urbanas y demás. Pero no es así, porque la mayoría de los recursos van al Gran Buenos Aires, donde el argumento es que hay mucha pobreza y es un argumento real. Ahora, se aumenta la concentración urbana ahí y la pobreza que existe y la marginación que existe en distritos grandes, como los que rodean a Santa Fe, Rosario, Córdoba y las otras ciudades, es también interesante, ¿no? Pero, si la pobreza está disminuyendo, debería ser cada vez menor el aporte del Estado a esos sectores pobres, porque cada vez hay menos pobres. Pero no lo hace. ¿No está disminuyendo la pobreza o hay algo que está mal? Bueno, decimos, ¿quién en el Congreso discute estas cuestiones? Bueno, supuestamente los diputados no deberían responder tanto a sus intereses partidarios y a sus cuestiones, y tendrían que ver con intereses provinciales, y decir, no, mire, a mi provincia le está llegando de todo, vamos a modificar esto, vamos a pedirle al gobierno que modifique esto. Pero, claro, en el Congreso, que más allá de que los diputados responden cada uno a su partido, la gran paradoja que se da en este Congreso es que el gobierno de la provincia de Córdoba, el que tiene que representar al gobierno, no va a estar representado. Porque, ya de entrada, no tiene senadores, hay dos senadores por el juicismo y uno por el radicalismo, y... ¿Diputados va a tener diputados? No, diputados creo que le va a quedar uno o dos, uno, porque no va a representar listas. Entonces, un gobierno provincial sin representación en el Congreso Nacional. Por eso todo depende de este vínculo político que establezca de la Sota con los Kirchner. Cierre con un mus de coco, y una pregunta final, que era algo que comenzamos, uno de los comerciales dijo, algo que decíamos, de la Sota se lleva hecho creo que tres giras por el exterior, desde que fue gobernador electo, ahora la semana que viene Ramón Mestre inicia otra, y es quién se hace cargo de estos gastos, ¿no? porque no puede pagarlo el Estado, porque no son todavía gobernadores asumidos, y nos dicen que, bueno, que surgen algunos casos de ahorro y otras cosas de fundaciones y empresas interesadas en financiar la capacitación de los futuros gobernantes. Si te dejo una pregunta, además de quien financia, para el futuro, ¿quién sirve de esta gira? ¿Se aplican los conocimientos que se adquieren en beneficios concretos para los ciudadanos, o no? O sea, ¿son proporcionales los gastos en que se incurre? Eso es difícil. Con los beneficios que se obtienen. Yo creo que la primera cuestión es que, cuanto uno más se abre el mundo en cuanto a adquirir información, a viajar, a tomar conocimiento, más si uno tiene responsabilidad de gobierno, es muy importante. Es muy importante. No se puede gobernar aislado, encerrado, en un microclima. Eso es como primera definición. La otra es que, muchas veces, yo creo que el caso más elocuente es la ciudad de Córdoba, cómo sus intendentes han ido, como si era alguna ciudad como Curitiba. Una obsesión por ir... En un surco de Córdoba a Curitiba. Ese puente aéreo... Sí. Y la verdad que si uno va a Curitiba y va a Córdoba, me parece que si copiamos, copiamos mal, ¿no? Roberto, gracias. Buen fin de semana y suerte en el... Muchas gracias. ...el domingo, ¿eh? Al menos que quedes a media hora de gastar... Con media hora de gastar... Te voy a asegurar que me doy por satisfecho. Resumen de noticias. Gracias.